de Rodrigo Aguirre. Dos muy buenos goles los que se enfrentan en la bombonera, aquí está la anotación cuarta en la campaña por cierto del uruguayo, ahí está el martilleo, un bombazo también de cabeza, el impacto de Aguirre Soto. Bueno, a continuación la jornada número nueve con el Pachuca y el América, gracias Feli. Gracias Paco. Gracias Ramsés. Gracias Paco. Gracias por habernos acompañado a nombre de toda la producción, a nombre también de Paco Arredondo. Buen partido Toluca contra Monterrey, uno a uno. A continuación América visita Pachuca por nuestras pantallas. ¡El recorte! ¡Golazo! ¡Gol! UDN presenta Liga MX Apertura 2022 Jornada 9, Pachuca contra América, desde el Estadio Hidalgo, en vivo por UDN, y un y más. En el fondo la pelota queda ahí. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Estadio Hidalgo. Continuación de la jornada nueve, miércoles extraordinario de fútbol, que cierra con este Pachuca contra América. Gran partido, venimos de un muy buen encuentro entre Monterrey y ahora los Tuzos reciben a las Águilas de la América. Con el placer, el privilegio de acompañar en esta previa presentada por T-Mobile a Iván el Bam Bam Zamorano. ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo estás José? El privilegio mío de acompañarte en este partidazo que se enfrenta Pachuca frente a una América que viene muy renovado a nivel motivacional, ¿no? Después de lo conseguido frente a Puma. Vamos.